Pues las redes privadas 5G son un habilitador clave en lo que sería ese almacén conectado o ese smart warehouse. Estamos trabajando desde Vodafone Business con muchísimos clientes que tienen esa gran duda de cómo construir una conectividad suficientemente robusta que pueda habilitar esa baja latencia, tiempo real para sus casos de uso como puede ser AGVs, carretillas conectados, operarios que tienen una conectividad tanto en el exterior como en el interior dentro del almacén, con lo cual vemos que el tiempo real y la alta capacidad que tiene para albergar dispositivos son factores diferenciales para la logística.